qué tal cómo están mi gente los saluda su amigo carno bebé les doy la bienvenida a esta increíble sección de resúmenes de documentales en esta ocasión les traigo otro emocionante episodio donde nos sumergiremos en el mundo de caminando entre dinosaurios para descubrir y aprender sobre esta increíble saga el capítulo de hoy se titula sangre nueva así que los invito a ponerse cómodos a ver el vídeo hasta el final y a disfrutarlo ahora sí comencemos viajamos al triásico hace 220 millones de años donde hay un solo continente el cual es pangea en este tiempo hay pocos dinosaurios pues su era está por comenzar como este pequeño coelopisis que se está adaptando a estas condiciones nos trasladamos a un río cercano en donde una manada de placerias se está alimentando pues son herbívoros estas criaturas no son dinosaurios pesan una tonelada y su característica más llamativa son sus colmillos los cuales usan para buscar raíces para luchar entre ellos y poder defenderse río abajo un sinodón quien es un vínculo perdido entre reptil y mamífero está en camino a su madriguera donde lo espera su compañera de vida y sus crías este macho cuida su madriguera día y noche pues no quiere que su familia corra peligro porque es lo que un hombre hace cerca de ahí el rebaño de placerias está alimentándose tranquilamente pero de la nada comienza el pánico la razón una posto sucus hembra ataca hiere a un placeria y hace que la manada huya lamentablemente el placeria herido se retrasa cae y ahora la posto sucus podrá alimentarse fácilmente brevemente podemos ver a un peter dinosaurio que es un reptil volador y le gusta acercarse al río donde comienza su cacería pues a este reptil volador le gusta alimentarse de libélulas en el mismo río la manada de placerias pasa el tiempo pues son tiempos de mucho calor y no tardan en sorprenderse por la llegada del aposto sucus pero ahora no quiere comer lo que desea es acercarse al río y beber un poco de agua al pasar el tiempo los ríos se han secado y de las grandes corrientes sólo han quedado pequeños charcos de agua que son aprovechados por el peter dinosaurio para darse un baño refrescante volvemos con la pareja de sinodones quienes descansaban tranquilamente hasta que una manada de cuelopisis irrumpen su madriguera pero el macho logra expulsar provisionalmente a estos dinosaurios en los pastizales cercanos los placerias gozan de alimento abundante están muy serenos cuando de nuevo la posto sucus hembra llega pues comienza a tener hambre aunque por su batalla anterior ha quedado herida y no puede sorprender a los herbívoros que rápidamente al percatarse tratan de defenderse y logran ahuyentar a la depredadora el atardecer ha llegado y con él los sinodones se preparan para salir a cazar son cuidadosos para no llamar la atención pero una cría lo sigue y trata de salir de la madriguera tristemente en esta ocasión una cuelopisis sale victoriosa y obtiene un bocadillo a pesar de que el padre llega para tratar de defender a su pequeño la poca agua sobrante del río llama la atención de un posto sucus macho que ahora está invadiendo el territorio de la hembra herida que ante su mala condición decide no pelear y ahora el posto sucus macho marca su nuevo territorio mientras la hembra se retira del que fue su hogar de nuevo los cuelopisis acosan a la familia de sinodones ante tal desesperación al caer la noche los sinodones adultos olvidan su vínculo fraternal y deciden comerse a sus crías esto con el fin de privar de alimento a los cuelopisis y así tener una oportunidad de escapar llega el amanecer y ahora todos los cuelopisis se han reunido deciden atacar a una moribunda posto sucus que ya no podrá defenderse y ahora servirá de alimento la sequía aumenta y hace que las condiciones sean aún más difíciles por lo que los placerías se ven obligados a emigrar en busca de alimento y agua los que se quedan son los cuelopisis que cada vez son más aptos para estas nuevas condiciones inclusive si para sobrevivir es necesario practicar el canibalismo al anochecer vemos a la pareja de sinodones en su nuevo hogar y con sus nuevas crías y como un acto de venganza el macho sale a cazar una cría de cuelopisis pasa nueve meses y por fin llegan las lluvias los ríos comienzan a crecer de nuevo los bosques enverdecen y los dinosaurios comienzan a ser más comunes en este lugar como una manada de plateosaurus que han llegado de muy lejos con esto termina el episodio sangre nueva de caminando entre dinosaurios y bueno mi gente este vídeo está a punto de extinguirse si les ha gustado ayúdenme dejando su like y compartiendo el vídeo con sus amigos además suscríbete y activa la campanita de notificaciones de esa forma estás apoyando mi trabajo y si pasas por mi canal te invito a que veas el resto de mi contenido que seguro te gustará recuerden seguirme en mis redes sociales donde también público contenido y si gustan escribirme con gusto les contestaré los links están aquí en la descripción cuídense del meteorito mi gente adiós y y Gracias por ver el video.